El director del Departamento Nacional de Planación, Simón Gaviria, hizo la presentación oficial a los alcaldes de Colombia para que puedan estructurar sus proyectos de vivienda, de infraestructura. El Fondo Nacional del Ahorro apoyará toda la estructuración de los temas de vivienda. Entonces, todo el esfuerzo que tenemos nosotros acá, que les vamos a mostrar en este ejercicio, es cómo vamos a estructurar proyectos baratos y de muy alta calidad para nuestros municipios. El director de Planación Nacional dijo que se buscará que las APPs queden apoyadas por siete entidades con el fin de que no se pierdan recursos de las regalías nacionales para la estructuración de los proyectos en las alcaldías y gobernaciones. Siete entidades, Banco Agrario, FDN, PINDETER, Banco Agrario, PONAD, PONDO Nacional del Ahorro, PINAMI, van a quedar responsables y las vamos a especializar estructurándole proyectos a nuestros alcaldes y a nuestros gobernadores.